En Guaquillas, cuatro ladrones desvalijaron a clientes y empleados de una ferretería. Las cámaras de seguridad del negocio captaron el violento robo, cuyo monto asciende a 10 mil dólares. Ocurrió en Guaquillas, provincia del Oro. En este ángulo se observa la llegada de la banda. Primero obligan a ingresar a uno de los empleados, que en ese momento despachaba un camión de reparto del local. Ubicado en las calles Los Ríos y Esmeraldas. Luego en el interior, los trabajadores se percatan de lo que ocurría y tratan de buscar refugio. Mientras que los cuatro delincuentes, según se ve, sabían muy bien qué hacer. Pues uno de ellos abre a la fuerza la puerta de acceso al área administrativa. Otro sujeto lo sigue y los dos restantes asaltan a los clientes y a varios trabajadores. Luego se observa cómo uno de los hombres saca el dinero de una de las cajas. Segundos después, uno a uno huyen del lugar. Incluso el último de los ladrones se lleva un CPU de una de las oficinas, creyendo que era donde se almacenaban los videos de seguridad. El monto sustraído asciende a 10 mil dólares. El propietario del negocio denunció el robo en la fiscalía y ahora la policía trabaja con ayuda de las imágenes en la identificación y captura de los delincuentes. ¡Gracias!